Una poderosa plegaria a San Judas Tadeo para la prosperidad económica y negocios ampliamente utilizada por millones de personas, sin embargo, para que esta oración sea verdaderamente efectiva. Es crucial incluir a Dios Padre y a la Virgen María. De este modo, tus peticiones serán escuchadas con mayor consideración. Comencemos con la oración. Bendice mi labor y mi negocio para que mis ingresos sean satisfactorios y no haya fracasos en mi camino como trabajador o comerciante. San Judas Tadeo, deseo honrarte, agradecerte y honrarte mi hogar, mi negocio y mi persona. Tú, destinado por Dios, como mi guardián de la sagrada herencia y protector de los casos difíciles, te pido que mantengas a salvo mi compañía de toda maldad, odio y envidia. Protege mi negocio con tu escudo sagrado para que ningún mal pueda traspasarlo. Ayúdame también a prosperar y atraer nuevos clientes, así como recuperar a los que se han alejado. Limpia mi negocio para que sea aún más en los días oscuros, permitiendo que florezca como las flores en los campos. Ayúdame a superar cualquier crisis y restaura la normalidad. Con calma, protégeme como un guardián y aleja a los millones de mi negocio. Permitiendo que la abundancia y la estabilidad financiera purifique el ambiente y sane mi situación. San Judas Tadeo, por tu generosidad y devoción al Evangelio, escucha mi súplica. Confío en que por tu intercesión mis negocios y progreso no enfrentarán obstáculos indignos. Confío en los méritos que ganaste en el cielo y en tu amoroso martirio que se haga la voluntad del Padre. En mi negocio, San Judas Tadeo, tus alabanzas serán dadas a Dios. Mientras confío esta petición en tus manos con la esperanza de que todo saldrá bien. Con humildad reconozco mi fragilidad y mortalidad. Te pido que mi invocación a tu intercesión traiga paz, bondad en mi intención y éxito en mis acciones. Realicemos ahora la petición a San Judas Tadeo. Visualizando y recibiendo la prosperidad que tanto necesito en mi vida. Desde este momento, siento que la fuerza de tu amor está actuando en el universo. Para mi beneficio, estoy seguro de que mi suerte cambiará y las bendiciones comenzarán a fluir en mi vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así concluimos esta oración a San Judas Tadeo. Para dinero y trabajo, recuerda realizarla al menos una vez al día durante una semana para experimentar su efectividad. Personalmente la he utilizado durante años con resultados positivos. San Judas Tadeo es un santo milagroso que trae abundancia, paz y felicidad a todos los necesitados. Ya sea de dinero, trabajo o negocios. Oración poderosa para incrementar las ventas, atraer clientes y prosperidad al negocio. San Judas Tadeo, protector del patrimonio y santo patrono de los casos difíciles y desesperados. Intercede bondadosamente por los desafíos que enfrentamos ahora. Te pedimos por favor que intercedas ante nuestro Padre Celestial por la prosperidad. La prosperidad de este negocio, que es fuente de trabajo para muchos y sostén de nuestras familias. Protégenos de las envidias como un escudo de hierro impenetrable. Amado Santo, ayúdame a aumentar las deudas, a recuperar los clientes perdidos por mis errores y a mantener la pureza y la luz de este negocio. Aleja a los ladrones y estafadores y cure de bendiciones cada aspecto. Y a todos los que trabajamos aquí, que nuestro trabajo sea bendecido por Dios Todopoderoso y sea siempre digno y respetable. Ayúdanos a alcanzar nuestras metas económicas con honestidad y amor hacia nuestros clientes. Que entre la prosperidad en este negocio y recibe la luz divina de Dios. Que la misericordia de Dios nos guíe y que nuestro amor a Dios y a nuestras familias motive un trabajo que sea fuente de abundancia y paz en nuestros hogares, nuestros pensamientos, acciones y palabras. En nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tienen otra oración. A San Judas Tadeo, por el negocio. Querido San Judas Tadeo, protector de mi patrimonio y santo patrón en casos difíciles. Recurro a ti con gran preocupación. Mi negocio es mi sustento. Protégelo contra las envidias con un escudo invulnerable. Ayuda a recuperar los clientes que he perdido por mis errores. Guíalos de vuelta a mí como palomas al nido. Purifica este negocio como el agua que limpia desde lo más pequeño. Ilumínalo como la luz en la oscuridad. Permite que mi negocio florezca de nuevo como el campo en primavera. Con flores vivas y brillantes. Te ruego que normalices los tiempos y me ayudes a superar esta crisis. Todo pasa y todo vuelve a la normalidad. Como la calma después de la tormenta. Concédeme esta calma. Alejando las adversidades como un fiel guardián. Permíteme disfrutar de la estabilidad de la estabilidad sana. En mi negocio. Limpie este negocio. Oh Santísimo Patrón. Oh San Judas. Como el viento que disipa el polvo de lejos. Ten piedad de este negocio. Que enfrenta altibajos como las mareas. Amén. Tú eres el único que hace posible lo imposible. Socorreme prontamente. Ilumíname con tu bendición. Guíame por el camino correcto. Y con tu sabiduría no permitas que los males caigan sobre mí. Hazme superar esta situación con tu luz. Y permíteme sortear los obstáculos que la vida coloca frente a mí. Sé que con tu ayuda superaré cada barrera que me enfrenté. Glorioso santo del linaje de David. Bienaventurado seas. Te reconozco como el patrón de las causas complicadas. Y permaneceré en tu fe. Difundiré tu amor. Y daré testimonio de ti. Y daré testimonio de ti. Mil gracias por tus bendiciones y favores. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Este es el complemento perfecto de la oración para pedirle al milagroso apóstol San Judas para que nos ayude a cumplir ese milagro que tanto estamos esperando en nuestra vida. Ya sea una petición de amor, salud, caso legal o dinero. Grandioso y venerable San Judas Tadío. Fiel intercesor y amigo personal de Jesucristo. Te invoco como muchos hermanos en este momento de desesperación para que me honres con tu espíritu. Llenando mi espacio con tu sabiduría, bondad y amor. Te pido humildemente con mis ojos puestos en tu benevolencia. Que me ayudes en esta difícil situación. Que desafortunadamente está marcando mi vida. Y está haciendo decaer mi espíritu. Con tu infinita grandeza. Por la cual fuiste elegido por Cristo para ayudarnos a nosotros, tus fieles servidores. Intercede por mí ante nuestro grandioso Padre para ser bendecidos bajo tu infinito amor. Y que nuestra petición y milagro sea cumplido para que nuestra alma sea más fuerte que nunca. Y así podamos seguir venerando a nuestro glorioso Padre, San Judas Tadío. Te imploro que consigas la ayuda que tanto anhelo. Tú que eres el patrón de los milagros. Dios, haz que tu ayuda llegue a mí como un fuerte rayo de luz. Enviado desde el cielo por los ángeles y nuestro Padre para una rápida solución. A mi petición, San Judas Tadeo, te pido que me des la fuerza necesaria para poder soportar todo el dolor que en este momento está agobiando mi vida. Necesito de tu favor amoroso, siervo de Dios. Aquí estoy sufriendo por esta causa que no puedo controlar y que ya no está en mis manos. Te pido que cumplas el milagro que necesito para que yo, un fiel cristiano, salga adelante ante la lucha de este caso imposible. San Judas Tadeo. En este día, en este día, te pido que apartes de mí, la maldad, los problemas económicos, las tribulaciones, las envidias, los problemas familiares, la violencia. Socorro, protege mi vida, protege mi familia, a mis hijos, a mis padres. Ilumínalos con tu luz, protege los bajo tu manto, para que no sean alcanzados. Por la maldad, no permitas que la muerte ni la soledad los alcancen. Por tu bendito don, otorgado por nuestro Padre, intercede mi petición. De nuevo, te imploro, te imploro, apóstol de los casos imposibles. San Judas Tadeo. Te pido que me ayudes con mis problemas económicos. San Judas, protege mi hogar, a mis hijos, a mi negocio. Sáname de mis deudas. Aléjanos del presidio. Retira las malas energías de nuestra casa. Amén.